Por el mundo yo voy peinando Amor, esto que te arrullará Pobre esto que perdió su rico Sin hallar a prín como un solcito va Amor, esto que perdió su rico Sin hallar a prín como un solcito va Amor, esto que perdió su rico Sin hallar a prín como un solcito va Amor, esto que perdió su rico Sin hallar a prín como un solcito va Amor, esto que perdió su rico 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 También a su madrido, con su fecha, la señora de Centro, Ayala, la señora de Pisa, vamos para lo que sé, y de esa presencia te lo digo para poder convertir en esa fecha tan importante a presupuesto. Por acá, antes de todo, vamos a poner las palabras de agradecimiento, de bienvenida, con su fecha, de arreglada de Pisa, el gobierno de la Pisa, yo voy a preguntar a Villalobos, por mal, en esa fecha de día, hoy celebrando esa fecha tan importante. Para acá, un fuerte aplauso, ¿dónde están los aplausos? Vamos a poner un aplauso a Villalobos, y vemos que es un espacio de hoy, celebrar los 18 años. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente, muchas gracias por venir a todos. El Sanzón, a los aplausos. Por todo, a todos, el primer y más italiano, el Código de Cepada, las canciones. La gente que oye el Sanzón es ese, de que es Casiahá es muy importante a presupuesto. Por acá, aquí voy a inserir las palabras, a unas palabras, a los recursos, a cargo de aplausos. Bueno, buenas noches por todos, todos presentes, presento un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Gracias. 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 Revolta para la ley, que son las justificaciones de la democracia. Que son las buenas compuentes de la democracia. Gracias. Hoy día es un día tan emocionante porque se encuentra acá mi niño rodeado con sus madres y su padre, también sus amiguitas. Yo le hago presente también a mi familia para desearle muchas felicidades aquí a la mañana de estas hechizas. Y también le presenta a mi familia. ¡Gracias! 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 que hoy se saca presencia y se las tengo aquí y se los va a dar con los votos cuento nuestros brazos queríamos agradecer a todos los familiares a todos los amigos a todos los amigos a todos los amigos a todos los amigos queremos entrar a la palestra en la barriga de la señora y viene y viene y viene ¿no? si, si ¿no está llorando por acá? en nuestra palestra ¿dónde están las armas? vamos a poner la palestra ¿dónde están las armas? ¿dónde están las armas? ¿dónde están las armas? ¿dónde están las armas? Ahora vamos a ver eso Hoy estoy escuchando Y me escucho a mi hija Ahora estoy contigo Y me voy a poner la semilla Y me voy a poner la semilla Con esa semilla Amiga. Vamos, vamos a ser partidos de esta. Vamos a ser partidos de esta. Vamos a ser partidos de esta. A todos los invitados reciben el nombre de presiones nacionales, cordiales de vida, los familiares. A todos los invitados reciben el nombre de presiones nacionales, cordiales de vida, los familiares. A todos los invitados reciben el nombre de presiones nacionales. A todos los invitados reciben el nombre de presiones nacionales, cordiales de vida, los familiares. A todos los invitados reciben el nombre de presiones nacionales, cordiales de vida, los familiares. A todos los invitados reciben el nombre de presiones nacionales, cordiales de vida, los familiares. ¿Por qué me quiero presentar la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Acompañamos con la palma, señores A ver, ¿alguien va a conectar? Sí, venga, vamos a poner aquí, señores Soltan bien, ¿verdad? Soltan bien, ¿verdad? Y así va, Alvere Ahora se consigue Ahora habrá desde que la panellana sadness Con el pan Reid Queda la foto Nos vamos, cargapotto ¡C onunle mio Heynerisco! Y ya vengo, al vecino Y así lo voy Y así viene la calceta Todos nos acercamos Yo sé que tú vas a ser Para un higien de alma Yo sé que me perdí Y yo creo que todo se me toque Es un espíritu que me olvidó Por el mundo yo voy peinando Amor, doctora, arrullará Pobre esto que perdió su ritmo Sin hallar a fin como un solito va Amor, doctora, arrullará Y la tarda se va volviendo Amor, doctora, arrullará Pobre esto que perdió su ritmo Sin hallar a fin como un solito va Amor, doctora, arrullará Amor, doctora, arrullará Amor, doctora, arrullará Que vivas en mi corazón Sin ti he perdido la palma Sin dedito de alma Sin dedito de amor Para Raxo, el cachetón En esperanza con sabor Chúmate la palma por aquí No, para Zayda Para José Luis Para Dios da la esperanza Para Zayda, José Luis Para Nayel Quiroz Nayel Quiroz con sabor Para Zayda, para José Luis Para Dios da la esperanza Vamos a la esperanza Por el mundo yo voy pelando Amor, doctora, arrullará Pobre esto que perdió su ritmo Sin hallar a fin como un solito va Y la tarda se va volviendo Amor, doctora, arrullará Pobre esto que perdió su ritmo Su hallar a fin como un vencaba Amor, sin dedito de la lana Que vivas en mi corazón Sin ti he perdido la palma Sin dedito del alma Sin dedito de amor Pelico que voy a llegar Ahorro para su amena sin acción Para Piccate la casa de Zarense De Mónaco, cariño Por la raza de Zayda, Zayda, Zayda Salud, salud Yo voy a las producciones Salud, salud 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 Para La Caleta Amigo, 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 con sabor La gente de La Caleta Dánzalo Amor, 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 amor Que sigue seguido Que no digo Por el mundo yo voy plegando Amor, doctora, arrullará Pobre esto que perdió su ritmo Sin hallar a fin como un vencaba Acá la camina y nada no se cuece Y la tarde se va ocultando Amor, doctora, arrullará Pobre esto que perdió su ritmo Y la tarde se va ocultando Por el mundo yo voy plegando Y la tarde se va ocultando Amor, señorito, arrullará Amor, señorito, arrullará Amor, señorito, arrullará Amor, señorito, arrullará Que pibes ese corazón Sin ti he pedido la calma Senderito del alma Senderito de amor Para Fabricio La familia que no amaba Pobre esto que no hay Por el mundo yo voy a pasar Amor se siente de la lana Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Sin dedito de la lana Sin dedito de amor Para Luis García Para toda su familia de parte de Chocayana Y toda la cual lleva rico de sabor Mi amigo Luis García Para toda la gente que se vio por acá Para la gente que se vio por acá Para la gente que se vio por acá Gracias por ver el video